Y en esta ocasión se terminó con un poco más de realismo, si lo quieren decir así Es un diseño bastante bonito, pero aún no terminamos Porque como lo dije, en un inicio lo vamos a hacer inspirado en el Tío Macpato Colaborando con Louis Vuitton Así que yo de este lado no veo nada de Louis Vuitton Es momento de empezar Vamos a pegarnos al diseño original y veamos cómo acaba esto ¡Gracias!